Anuncian construcción de acueducto como primera gran obra de Santana. El alcalde de Bahía de Banderas anunció la construcción de un acueducto nuevo para Bahía de Banderas que aporte capacidad de abasto de agua potable al municipio, ante los problemas que se han registrado en los últimos años. Durante un evento protocolario en el que realizó el arranque de la obra de pavimentación en la calle Reforma de San Vicente con concreto hidráulico, el presidente anunció la construcción de un acueducto que irá desde Altabela hasta Bucerías. La obra tardaría seis meses en construirse y solucionaría el problema de salinidad y abasto en Bucerías, manejando altos volúmenes de agua para esta zona habitacional costera. Aunque no reveló el costo de la obra ni su fecha de arranque, se dijo que el acueducto será un compromiso de su gobierno para los vadevadenses. Por otra parte, reveló que mandó a despedir a dos trabajadores de la dirección de padrón y licencias por existir pruebas de actos corruptos en su contra. Además, anunció que a partir del 15 de octubre se desplegarán varias motoconformadoras en todo el municipio para nivelar las calles que están deformadas.